Saludos familia Bocé, este es el primer video tutorial de cómo hacer una imagen interactiva en Geniali Ya debieron haber observado el video anterior en donde se mostraba cómo registrarse en la plataforma En este momento les voy a enseñar cómo hacer una imagen interactiva Vamos a dar un pequeño paseo por Geniali para que vean más o menos de qué se trata la plataforma En este momento nos encontramos en el panel principal de Geniali Aquí es donde quedamos en el video tutorial anterior Y para empezar a utilizar la plataforma nos vamos a ir aquí donde dice crear Geniali Como verán aquí se ve todo lo que se puede crear en Geniali Una presentación, un dossier de informes, esto es para educación a distancia, esto es para crear un juego Imagen interactiva que es donde vamos a entrar ahorita Una infografía horizontal, una infografía vertical, guía, video presentación Y entre otras herramientas que se pueden usar Lo que nos interesa por el momento es esta, imagen interactiva Entonces vamos a dar aquí clic en crear El siguiente paso es este Aquí hay un pequeño video tutorial que trae la misma plataforma La cual pueden usarlo para verificar ustedes si tienen alguna duda O si queda alguna duda que no se haya solventado en este video Entonces vamos a darle en crear imagen interactiva Aquí es donde se va a subir la imagen La pueden subir de dos formas realmente Desde tu equipo O pegando una dirección de enlace Pero vamos a hacerla en este caso de nuestro equipo que es lo que más usamos Vamos a elegir una imagen En mi caso la tengo en mis imágenes Cualquiera de estas dos Recuerden siempre Las imágenes deben pesar menos de 5 MB Primero Segundo Recuerden siempre tener imágenes libres de derechos de autor No caigan en plagio Porque la plataforma borrará la imagen Tienen que usar imágenes de uso libre En mi caso voy a usar esta Una vez que se haya subido La seleccionamos y le damos aquí en aceptar Aquí ustedes pueden elegir la dimensión de la imagen que van a usar Ok, nosotros vamos a usarla casi toda Ok, ya está seleccionada La parte de la imagen que vamos a usar Le vamos a dar en aceptar Esperamos que cargue Muy bien, una vez cargando va a aparecer esta interfaz Tengan paciencia Se puede tardar un poco Dependiendo del tamaño de la imagen que ustedes hayan usado Y por supuesto de la velocidad de internet que tengan en ese momento Muy bien, ya la imagen ha cargado principalmente toda Aquí ya está Aquí hay dos pines de prueba Que la plataforma los pone simplemente para darte como un ejemplo de que consiste Ok, nosotros lo vamos a borrar porque no lo vamos a usar Del lado izquierdo están todos los elementos y recursos que ustedes pueden utilizar para usar en la imagen interactiva Los botones, ¿verdad? Botones de texto, marcadores, redes sociales y números Algunas de estas herramientas que están de este lado puede ser que no sean gratuitas Sin embargo, Geniali ofrece gran cantidad de elementos de forma gratuita Lo cual no debería molestarles en ningún momento Entonces, ¿qué es la idea de una imagen interactiva? Tenemos esta imagen y vamos a enseñarle a los estudiantes de arte, por ejemplo, o de artística O de cualquier materia que ustedes usen una imagen asociada A interactuar con ella y darles información a través de esa imagen Entonces yo, por ejemplo, utilizo esta que es de la exposición de la Mona Lisa o de la Yoconda en París Ok, en el museo en París ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Lo primero que voy a hacer es meter una interacción directa con la obra Que es esta que está aquí Ok, entonces Nos vamos a ir a los botones Vamos a ir a los botones, ok Entonces, estamos en los botones Seleccionamos cualquiera de estos Entonces vamos a seleccionar este como ejemplo Lo vamos a posicionar aquí al frente de la obra Vamos a reducirlo un poco Para que no se vea tan grande Y no ocupe el tamaño completo de la obra Ok Aquí ya lo tenemos Entonces, ¿qué vamos a hacer el siguiente? Vamos a ponerle un color Nos vamos acá donde dice color Y vamos a ponerle este color azul ¿Sí? Ya ven que el pin cambió Ok Ahora Vamos a meter un enlace El enlace puede ser cualquiera que ustedes quieran Que ustedes vayan a utilizar Alguna página web Alguna enciclopedia Algún texto original Que sea de ustedes Algún diapositiva Imagen Etiqueta Lo que ustedes quieran Ok Lo pueden poner aquí Entonces En mi caso yo voy a poner un enlace Entonces nos vamos a ir al enlace Seleccione este Ok Le damos copiar Vamos para acá Y le vamos a dar aquí Donde está la manita Apretando un botón En este botón Aquí van a aparecer todas estas opciones Ok Una etiqueta ¿Verdad? Que es otro tipo de interacción Una ventana En donde cuando tú des clic En ese pin O en ese botón Va a salir Como una viñeta En donde se va a mostrar Una imagen Y un texto Ok A nosotros nos interesa esta Un enlace Aquí está El enlace Le vamos a dar aquí Seleccionar Abrir en una pestaña nueva Y aquí es donde vamos a pegar el enlace Ok Guardar Ya aquí hay una interacción Que los estudiantes van a usar Cada vez que le den clic En este botón El estudiante sabrá La información Sobre la Yoconda Ok Vamos a incluir otra interacción En este caso Voy a usar Un documento De Google Drive Ok Entonces vamos a poner Este que está aquí Lo vamos a poner acá Lo ponemos un poco más pequeño Vamos a color Igual que el anterior Le ponemos color Y ahora Voy a usar aquí Unos textos de ejemplo Viendo el tutorial De Google Drive Ya sabrán Cómo generar Un link Para compartir Ok Entonces seleccionamos El link Completo Le damos Copiar Volvemos a seleccionar Volvemos a seleccionar Ok Le damos en la manita Enlace Y pegar aquí Lo pegamos Verificamos que esté correctamente pegado Y le damos guardar Que vamos a hacer ahora Vamos a incorporar Otro elemento Puede ser otra página web Ok O un video Entonces lo que vamos a hacer Es buscar un video Estando ya en YouTube O en cualquier otra plataforma De video Vamos a seleccionar El que vamos a poner En nuestra imagen interactiva Ok En este caso Vamos a seleccionar este Copiar dirección del enlace Nos vamos A donde está la imagen interactiva Y vamos a hacer exactamente lo mismo Vamos a incorporar Un pin ¿Verdad? Lo vamos a poner Por decir aquí En el pasillo Lo ponemos un poquito más pequeño Color Una vez más Interactuar Enlace Y aquí Vamos a pegar El enlace del video Y le damos guardar Ok Ya teniendo Estos tres enlaces Terminamos el primer video De cómo incorporar Los pines Ok Nos vemos En el siguiente video Donde les explicaré Algunas otras cositas